...con tu Hijo y te entregaste a la muerte, para que nos convirtiéramos en tu amor y nos... ...en comunión con el Papa Francisco, con nuestro obispo Francisco, con los demás obispos y todos los pueblos santos. ...y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor que tu Hijo nos dejó, el amor estrellado, es piedad del mundo. Amén. 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 ¿Qué te da todo? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!